Hola ¿A qué moderno, padre? ¿Pues qué no se empezaba con el Ave María Purísima? Usted es el nuevo sacerdote que mandaron, ¿verdad? ¿Sacerdotes? Padre, padre, anda ahí Este... Sí, hijo, dime, ¿qué sucede? Es que es crua técnica No me van a matar por esto, ¿no? No, nadie te va a hacer nada, no tengas miedo, Jesús Yo soy de pueblo y soy el pueblo Solamente te culpan Te dicen que te arrepientas, que te inquies Pues te metes unas chingas, ¿verdad? ¿Unas qué? Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa ¿Sí o sí, no? Eso ha sido así siempre ¿Sí o sí? ¿No? ¿Cuál es el flujo? ¿No? 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 Gracias.